Nuestra próxima invitada, a mí Pablo como me tiene casero me llamó para que yo pusiera este tema y yo no tengo idea, me dijo que necesito un George en que se parecía, entonces le dije a Susana. Susana Jiménez es un George en de una generación 2015, y actualmente apoderada en el colegio. Susana es ingeniero comercial de la Universidad Católica, es economista senior de Libertad y Desarrollo, y tiene a su cargo todas las materias relativas a regulación y libre competencia, medio ambiente, recursos hídricos, energía, telecomunicaciones y pesca. Son como siete ministerios. Ella además trabajó antes en el Banco Central de Chile, yo en lo personal me toca trabajar con ella y sé lo mucho que se dedica a su tema de energía, es una experta, es una fanática además de Nath. Tiene, muy verdad, la retina, las pérdidas anteriores de Nath. Entonces yo quiero darle la bienvenida a Susana. Por favor, Susana. Están borrando mi curul. Gracias. 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 Hola, muy buenas tardes. Feliz de estar aquí, invitada por la oficina de Don Jojo. Yo estuve en mi papá acá en el colegio, yo estuve en el colegio y tengo cuatro niños en este momento en el colegio. Así que, feliz de estar acá, ver caras conocidas, apoderados, compañeros y amigos. Queremos hablar hoy día de energía y tratar de ponerlo un poquito en su contexto, porque se habla mucho de la falta de competencia, de los que se son muy altos, de la participación de proyectos, de la necesidad o no de que ha entrado en esto. Y por lo tanto quiero hacer muy breve un poquito de historia. Y primero decir que en realidad este es un mercado que hace 30 años se reprivatizó, se innovó estableciendo un mercado competitivo con la generación y un mercado regulado, de tarifas reguladas para la transmisión y la distribución. Y la verdad es que es un mercado que ha funcionado bastante bien. Entre el año 90 y el 2014, la demanda de energía se multiplicó por cuatro. La verdad es que ha sido posible satisfacer esa necesidad energética a través de las reglas del mercado, a pesar de haber tenido que sortear múltiples dificultades. Entre ellas recordaremos la crisis del gas argentino, sequía, alza precio combustible. Entonces el escenario no ha sido fácil y a pesar de eso hemos podido satisfacer esta demanda con una matriz diversificada y mucho más verde de lo que generalmente se cree. En Chile, el año 2014, pese a la falta de agua, la energía renovable, explicaron alrededor del 40% de nuestra matriz, que es básicamente el doble de lo que es la matriz en el mundo. Ahora, en los últimos tiempos también se han enfrentado dificultades distintas a las anteriores, que también hicieron complejo el desarrollo energético. Claramente la posición ambiental, la posición ciudadana, la judicialización, la burocracia estatal, marcaron de alguna manera un periodo que se vio con grandes dificultades para el desarrollo del proyecto. Y de hecho, la aparición de proyectos, algunos recordarán, hidroeléctricos, castilla, barrancones, pero hay muchos otros, básicamente se tradujo en que no se lograron materializar proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos que suman alrededor de 7.500 MW. Para tener una idea, la demanda máxima del SIC es 8.000. Por lo tanto, la proporción de proyectos que no pudieron materializarse en este periodo ha sido significativa. Obviamente, todas estas dificultades se han traducido en precios. Y lo que vemos ahí, que básicamente son lo que hablaba el Ministro de los precios de las licitaciones, que el precio ambiental se vende la energía al mercado regulado, fueron reflejando estas situaciones prevalecientes en el mercado. Cuando teníamos gas argentino, obviamente barato, esto se traducía en precios baratos, pero cuando empezó, se produjo el corte de gas, cuando empezaron a subir los precios de combustible, esto también se vio reflejado. Y alcanzó su PIB, como bien decía el Ministro, en los años 2012-2013, donde no solo subieron sustancialmente los precios, producto de esta paralización de los proyectos, sino que además, muchas de estas licitaciones tuvieron que aclararse de cierta, o sea, no hubo oferta suficiente. Ahora, en la última licitación del 2014, efectivamente, lo que se vio fue un cambio importante. Ahí se ve la baja en el precio de la última licitación. Y eso respondió a varios factores, entre otros, el hecho de que se hizo un diseño de licitación que redujo riesgo y que, por lo tanto, tenía un diseño más favorable al desarrollo de inversiones. También hemos visto un desarrollo explosivo de las energías renovables no convencionales. Estamos pensando eólicas, solares, biomasa, hidros y otras. Y además, ciertamente hubo un apoyo explícito desde la autoridad a que los proyectos que tenían sus calificaciones ambientales aprobadas debían materializarse y eso se reflejó, y fue muy positivo. De hecho, yo esperaría que en la próxima licitación, al realizarse el 2016, también se vean resultados favorables. Justamente por este aumento de energías renovables, también porque se aprobó una ley ahora en 2015 de licitaciones eléctricas que también genera mejores condiciones para la inversión. Y porque han bajado los precios de los conductibles. Recordemos que el petróleo, en julio del año pasado, estaba sobre los 100 dólares barril. Hoy día está rondando los 50. Por lo tanto, todo eso se va a ver reflejado en este mercado. Lo cual nos lleva al tema de los precios. Y acá se menciona mucho esto de que Chile tiene el precio más caro de la región. Yo la verdad es que tenemos un precio alto, pero no es ni el más alto de la región, ni el de la OCDE. Hay países como Colombia, Uruguay, México, que tienen precios más altos. Y claramente es difícil compararnos con países como Bolivia, como Perú, que tienen grandes reservas de gas, como Brasil, que tiene un elevadísimo potencial hidroeléctrico. O Argentina, que tiene precios artificialmente bajos. Y si ustedes ven, Chile está en la medianía de la OCDE también. Por lo tanto, no quiero decir con esto de que el tema de los precios no sea un tema adecuado de ocuparnos. Por el contrario. Yo creo que hay que ver cuál es nuestra realidad y a cuánto podemos aspirar. Las condiciones actuales limitan las bajas esperables. Porque nosotros no somos grandes, no tenemos grandes reservas de combustibles fósiles. Más bien tenemos muy poco. Y nuestro gran potencial, que es la energía renovable, tiene sus dificultades propias. La hidroelectricidad, porque por alguna razón, como sociedad, nos hemos opuesto al desarrollo de grandes centrales. Y la energía renovable, que son como esta gran expectativa, que tienen un alto potencial, tienen la dificultad de intermitencia. Algunas, no todas, pero particularmente las que más se están desarrollando, con la energía solar y la energía eólica. Por lo tanto, mientras no se resuelva el tema de la intermitencia a través de tecnologías de acumulación de energía a precio competitivo, porque la hay, la verdad es que tenemos ciertas limitaciones para bajar los precios. Pero hay un margen. Y que logremos bajar ese precio, bueno, depende básicamente de que hagamos las cosas bien. Y hay varios frentes en los cuales tenemos que ocuparnos para que eso se materialice realmente. Y hacia ella quiero ir. O sea, ¿cuáles son nuestros desafíos en materia energética para efectivamente lograr rebajas reales, alcanzables para nuestra economía, haciendo las cosas bien? Entonces, el primer tema es el rol del Estado, que es un tema bien recurrente en esta administración. Desde mi punto de vista, el rol del Estado más importante es destrabar proyectos. En la medida que haya posibilidad de entrada de nuevos actores a los mercados, hay competencia. Y por lo tanto, lo más importante acá no ha habido falta de interés, no hay falta de proyectos. Lo que ha faltado es un clima adecuado para la inversión. Y por lo tanto, en la medida que el Estado se preocupe de reducir barreras de entrada, de reducir los riesgos, ciertamente esos proyectos se van a materializar, que es lo que uno observó precisamente en la última licitación. En ese sentido, yo no creo en un Estado empresario. O sea, yo creo que es definitivamente una mala idea que como solución se presenta que el Estado debe entrar a este mercado, porque este mercado, como les mostraba, ha funcionado. Y va a seguir funcionando en la medida que se le estén las condiciones apropiadas. Y por otro lado, también creo que hay que tener resguardo de una excesiva injerencia desde el Estado, con atribuciones y con estades demasiado concentradas, que puedan eventualmente limitar el desarrollo de proyectos privados. Otro tema que creo que es clave para el desarrollo es lo que llamamos la neutralidad tecnológica. Es decir, que ninguna tecnología de generación sea descartada a priori. A veces se omiten algunas. Y a veces de frentón nos alejamos de alternativas. Y esa es una decisión incorrecta. Por ejemplo, nuestros recursos hídricos. Chile tiene recursos hídricos por más de 16.000 megawatts. Es una tecnología limpia. Es una tecnología altamente competitiva. Los precios, los costos de desarrollo de la energía hidroeléctrica andan entre los 60 y los 100 dólares por megawatt hora. Y por lo tanto, esto es como tener petróleo propio y no querer ocuparlo. Definitivamente, si desarrolláramos masivamente nuestros recursos hídricos, estaríamos viendo precios bien distintos a los que hemos visto últimamente. El carbón, que es como una palabra omitida en la agenda, la verdad es que el carbón representa el 40% de la generación eléctrica mundial. Chile tiene estrictas normas de emisiones. Tenemos además un sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, los resguardos desde el punto de vista de un eventual efecto ambiental están bien precavidos. El no desarrollarlo no significa que estamos dejando fuera una tecnología que hoy día es 25% más barata que el gas que está marcando los precios. Por lo tanto, insisto, si desarrolláramos nuestro potencial hídrico, si desarrolláramos centrales de carbón, más la energía renovable no convencional, la verdad es que estaríamos viendo precios muy inferiores a los que hemos visto. Y son plenamente alcanzables, es una decisión que hay que tomar. La energía renovable no convencional, evidentemente, tiene un gran potencial. Tiene sí el problema de intermitencia que les mencionaba, el problema de intermitencia, significa que nunca van a poder satisfacer plenamente la demanda, porque cuando no hay sol o cuando no hay viento, no generan. Por lo tanto, requieren de respaldo, tienen costos de integración al sistema que tienen que ser contemplados. Eventualmente se desarrollarán nuevas tecnologías, como les decía, y eso abre un espacio importante. Por último, la energía nuclear, yo creo que en el largo plazo no es descartable. El 11% de la generación mundial se genera a través de energía nuclear, es una tecnología limpia, es competitiva, y lo acaba de señalar la Comisión Sanelli, segura y sustentable. ¿Qué otras cosas hay que hacer? Yo me imagino que Fabián a lo mejor va a hablar más adelante, perfecciona el sistema de evaluación ambiental de todas maneras. Nuestro sistema tiene 20 años. Y ha acusado montones de deficiencias, diferencias de criterios, decisiones más políticas que técnicas, diferencias entre las decisiones entre regiones. La verdad es que un sistema de participación ciudadana que tiene todavía mucho que hacer. El Ministerio está proponiendo una guía de participación ciudadana. Yo creo que hay que buscar la forma de insertar una mejor participación que tenga la injerencia en etapas tempranas de los proyectos. Yo creo que para todos los proyectos, no solo energía. Y también normar mejor lo que es consulta indígena. Hoy día faltan recursos, falta personal especializado. La verdad es que en la medida que tengamos un sistema robusto de evaluación de impacto ambiental, también va a tener mucha mayor aceptación en la ciudadanía el desarrollo de estos proyectos de generación y de transmisión. Evidente también avanzar, lo dijo el Ministro, en una transmisión robusta, en eficiencia energética, en una ley de asociatividad de verdad. Asociatividad pensando en que las comunas que se sienten más afectadas por la instalación de centrales de generación o líneas de transmisión vean beneficios de la llegada de esos proyectos a sus localidades. Y por lo tanto, puedan ver eso materializado en proyectos que generen mayor bienestar social. Que no necesariamente rebaja cuenta luz, puede ser otro tipo de proyecto. Y por último, estos son temas relativos al Ministerio de Energía. Yo creo que si nosotros estamos preocupados de lo que va a pasar con el precio de la energía y con el desarrollo energético del país, no podemos dejar de mirar lo que está pasando en los otros ministerios y los otros órganos del Estado, porque tienen una injerencia importante en el desarrollo energético del país. Y estoy pensando, por ejemplo, en la reforma del Código de Agua, que por cierto, no solo cambia los futuros otorgamientos de derechos de agua, sino que también tiene afectaciones en los derechos existentes. Eso significa que puede no solo restringirse el uso de los derechos, sino que también hay plazos de caducidad que por ahí no se condicen con el desarrollo de la hidroelectricidad. Y vuelvo atrás, si no desarrollamos nuestros recursos hídricos, difícilmente vamos a ver precios más bajos. Y esto lo amarro con el tema de la contribución al cambio climático que está proponiendo el Ministerio de Medio Ambiente. La contribución que está proponiendo el Gobierno a presentarse en la Conferencia Internacional de París al fin de 2015, supone una contribución a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que alcanza hasta un 35% al año 2025 y hasta un 45% al año 2020. Entonces, estamos hablando de metas extremadamente ambiciosas. En paréntesis, nosotros contribuimos con un 0,26% a las emisiones globales y que solamente son cumplibles en la medida que se desarrolle la hidroelectricidad a la escala. Si no se hace, el costo en medidas de mitigación para lograr esos objetivos son gigantescos. Yo acabo de leer un estudio que mira distintos escenarios con distintas medidas de mitigación y la verdad es que el efecto en precios de la energía puede llegar a duplicarse. Por lo tanto, creo que hay que prestar atención a lo que está proponiéndose, más aún cuando estos pueden ser compromisos vinculantes. En materia de planificación territorial, que es un tema que ha agarrado muchísimo vuelo últimamente, yo también tendría ojo. Estamos en este momento con proyectos de planificación territorial a nivel regional que sea vinculante. Estamos con un proyecto que crea áreas protegidas donde no se puede desarrollar ningún tipo de actividad adentro. Tenemos la ley de borde costero. La verdad es que yo, esto siempre como que lo venden como que esto va a generar certeza. Certeza que no vamos a poder hacer nada en ninguna parte. Por lo tanto, ojo con eso. Yo creo que no es la panacea. Yo creo que sí hay que avanzar en un ordenamiento territorial. Hoy día tenemos cualquier cantidad de clasificaciones de organismos que determinan distintos tipos de protección. Pero la verdad es que hay que tener ojo con eso porque incluso yo escuché el otro día, estuvimos en un seminario juntos, ministro, que quiere poner con metas específicas por tecnología. O sea, imagínense lo que es planificar. ¿Quién hubiera podido prever, por ejemplo, el corte de gas de Argentina? ¿Quién hubiese podido prever la irrupción de la energía renovable no convencional que hace cinco años atrás era económicamente y no competía por ninguna parte? Hoy día tiene precios competitivos. Entonces la verdad es que planificar a 20, 30 años, amarrar con proyectos de planificación territorial que después son súper difíciles de mover o de cambiar, lo único que hace es irnos dejando obsoletos en los cambios tecnológicos de ese país. Y por último, proyectos como el CERNAC que aumentan enormemente las multas, pero que además se superpone con atribuciones que tiene la superintendencia del ramo o la reforma laboral, con lo que eso puede implicar en costos para el sector eléctrico si es que se aprueba la huelga sin reemplazo y pasa a ser fundamental la definición de servicios mínimos en un sector que no puede paralizarse. La verdad es que yo diría que tenemos muchos focos de incendios en distintas partes que a lo mejor no están hoy día radicados en el Ministerio de Energía, pero que sin duda hay que prestarle atención. Si no, difícilmente vamos a lograr los precios que necesitamos para nuestra competitividad y para guiar los bolsillos de los chilenos. Muchas gracias.